La historia. La historia de España del historiador Vicenç Vives es muy importante. Histórico. Histórica. El historiador. La historiadora. El historiador Américo Castro escribió las obras más importantes sobre los judíos en España. La Edad Media. Muchos castillos españoles se construyeron en la Edad Media. El Siglo de Oro. El Siglo de Oro es la época más importante de la literatura española. La época. La época de mayor pobreza en España fueron los años después de la Guerra Civil. El emperador. La emperatriz. El rey. La reina. La reina Isabel I. Ayudó a Colón en su viaje a América. El noble. La noble. La aristocracia. El conde. La condesa. El marqués. La marquesa. El duque. La duquesa. Reinar. Regir. Algunos reyes nunca rigieron sus reinos. La sucesión. La guerra de sucesión española duró de 1701 a 1714. El imperio. El reino. El reino. La civilización. La civilización azteca tuvo su mayor auge bajo Moctezuma I. La conquista. Conquistar. Hernán Cortés conquistó México. El conquistador. Los conquistadores trajeron oro y plata a España. La espada. La invasión. Expulsar. La reconquista. La reconquista duró desde 711 hasta 1492. 1892. Romano. Romana. Gran parte de la península ibérica pertenecía al imperio romano. Ibérico. Ibérica. La conquista de la península ibérica por los árabes llegó hasta la región vasca. Hispánico. Hispánica. Visigodo. Visigoda. En el año 560, la capital del reino Visigodo era Toledo. Germánico. Germánica. El moro. La mora. Muchos moros murieron durante la reconquista. El mosárabe. La mosárabe. Los cristianos que permanecieron en territorio no cristiano se llaman mosárabes. El descubrimiento. El descubrimiento. Con el descubrimiento de América empezó la colonización de las nuevas tierras. El descubridor. La carabela. Cristóbal Colón emprendió su primer viaje en tres carabelas. Descubrir. Los españoles descubrieron a Viayala, América, en 1492. Arqueológico. Arqueológica. El hallazgo. Prehistórico. Prehistórica. Colonizar. Los españoles y los portugueses colonizaron Iberoamérica. La colonización. La colonia. Después de la paz de Utrecht, 1713, España perdió muchas colonias. El esclavo. La esclava. Muchos indios murieron como esclavos. La independencia. La transición. 1975 es el primer año de la transición democrática en España. La religión. Hay que separar la religión de la política. Religioso. Religiosa. Leopoldo estudió en un instituto religioso a pesar de que era ateo. El bautizo. Bautizar. Creer. El creyente. La creyente. La fe. El milagro. Es casi un milagro que haya vuelto a haber. Increíble. El ángel. Rezar. Dios. Dios mío. El dios. La diosa. El creador. La creadora. La oración. La biblia. La oración. La Biblia. El Popol Vuh. El Evangelio. El Evangelio forma los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. La Creación. La Creación forma el primer libro del Popol Vuh. El alma. ¿De verdad? Lo siento en el alma. El Espíritu. Cristo. La Virgen María. Muchos creyentes rezan a la Virgen María o a los santos. El Discípulo. El Apóstol. Los discípulos de Jesús fueron los doce apóstoles. La Misa. La Comunión. Hoy toma mi nieto la Primera Comunión. La Confirmación. El Crucifijo. La Cruz. El Símbolo. La Cruz es un símbolo cristiano. Ateo. Atea. La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia Católica. La Iglesia Protestante. El Cristianismo. En el Cristianismo hay diferentes confesiones. El Cristiano. La Cristiana. Nerón mató a muchos cristianos. Cristiano. Cristiana. Las religiones cristianas tienen su origen en la Biblia. El Protestantismo. El Protestante. La Protestante. Los Protestantes son minoría en España. Protestante. El Catolicismo. El Católico. La Católica. Católico. Católica. El Musulmán. La Musulmana. Islámico. Islámica. islamista el judío, la judía judío, judía hebreo, hebrea el budista, la budista el hinduista, la hinduista la iglesia la catedral de Granada es una de las iglesias más grandes de Europa la capilla el monasterio ¿conoces el monasterio de Montserrat? el monje, la monja mi hermana fue a un colegio de monjas el convento en este convento hay una biblioteca extraordinaria el templo muchos templos aztecas fueron destruidos durante la conquista de México la sinagoga la mezquita la parroquia la limosna mucha gente da limosna cuando sale de misa el cura el pastor el pastor protestante el imán el imam el imam el papa el papa no permite que se casen los curas el arzobispo el papa nombra a los arzobispos el obispo el obispo dirá misa el domingo el sacerdote la sacerdotisa el sacrificio hacer un sacrificio san santo santa también en las guerras santas mueren muchos inocentes el santo la santa sagrado sagrada la conciencia hay demasiada gente sin conciencia pecar el pecado marta confiesa sus pecados la confesión el cura oye la confesión confesarse nos confesamos el viernes pasado el paraíso adán y eva vivieron en el paraíso el diablo el infierno